Los dos puntos adicionales que significan un triunfo. Ahí va otra vez Cristal al ataque y algo que no tiene costumbre, pero lo hizo. Norberto Solano de cabeza. Miren cómo va por atrás Solano. Qué bueno el centro de Pinillos. Sensacional el centro de Pinillos. Pero también que es muy meritorio la proyección de Solano porque acompaña la jugada. ¿Qué hace Pinillos entre él también si no tiene a quién darle? Solano acompañó la jugada. Acá hay un penal que se cobra. Ahora me da la impresión, a nuestro criterio, no hay duda. Miren la jugada, miren el taco. Y ahí, cuando terminó de hacer la carretilla, lo toca. Pitan, va Valerio, se acabó el mundo. Y ahí ganó el partido Cristal. Ya con ese gol. A pesar que el profesor Cubía le esperó a Cristal con todas las ansias. Hizo la táctica de la cebada, dice. Finalmente parece que se le pasó el lupo y se le rebalzó la espuma. Y miren todas las angustias que pasa el conjunto de Torino. Que ha hecho, que está haciendo un buen papel. Acá termina el encuentro, el triunfo del campeón peruano, el bicampeón peruano, para hablar correctamente, el Sporting Cristal. Pero ojo, no por esto se puede desmerecer la campaña del Atlético Torino de Talara. Bien lo dijo mi compañero de labores, Eddie Fletchman. Cristal, a donde vaya, va a ser favorito. Si es el mejor plantel del Perú. Que Bois esté haciendo mejores partidos, es distinto. Pero el mejor plantel lo sigue teniendo Cristal. Que se ha distraído un poco en la Copa Libertadores, le faltan algunos partidos. De repente ahí suma puntos y está metido entre los punteros del campeonato. Pero lo que sí queda subrayado es que el conjunto de Torino ha hecho una buena campaña. Y que haya caído contra el conjunto de Sporting Cristal, no quiere decir que abandonen el público a este equipo. Sigan apoyando, que el campeonato es largo. Una pausa y regresamos. Ya viene el partido de Universitario Melgar. ¡Gracias!